Nací para robar rosas en las avenidas de la muerte Cabrón, Oviedo Madrid, el engaño y la traición se han aliado Apoyas en las canso y otra maldición que nos persigue ya desde pequeños Caminos encontrados, cruzadas de la puta vida Resituales que ellos no te aguardan todavía Yo ya te lo decía, tú no contradecías Aprestarás pillazas hasta que salgan tus deseas Unidas por avenidas, madrugadas y nunca es de día Mira qué mierda traigo la de todos los días Ceja de puta herencia que dejó pa' mi el punto maestro Ceremonías, muy perdido memoria Mi legado es historia, escritos de misteria Buenos deseos pa' que se suba a vitoria Vovitos y vareos por dormirte en la mala gloria Pedos disimulados, celeradas, tienes vida propia Ya se acabó la historia y hoy empieza otra De raza muerta reza, la vida rompa De brunces contra la acera y nunca prenderá La muerte es compañera, esa viga del alma La redera, curva, vamos a mil Del cielo un paso a un dicha mil Los ojos rojos como un gritel Hay filas de allí, la guima en miler La redera, curva, vamos a mil Prefiero un casio a un richa mil Los ojos rojos como un gritel Hay filas de allí, la guima en miler Aquí no se avisa, la cara te aplasta Un tiro con las nueve, con eso me basta Te secuestro cuando llegas a casa Agüento el puto King, la fucking masa El hijo puta llega a Monco y lo graba Con toda la papa, burro de tela clavas Soy un hijo puta y tú eres un babas Os arranco la cabeza como si fuera y capas Tú sigues jugando mejor a las tabas Yo me escribo otra y tú me la mamas Y poned en alto el tapas Escribo borracho, fumado y a gatas Asqueroso, soy mierda de nata El peta en la mano, en la otra la lata Te faltan manos y la polla me agarras A ti con tu rostro derramo la nata Carretera, curva, vamos a mil Prefiero un casio a un richa mil Los ojos rojos como un gritel Hay filas de allí, la guima en miler Be excited